Las intervenciones recientes del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, tienen mucho que ver con estrategia comunicacional. Yo les comentaba que el hecho de que Paliza, un veterano rejugado político nacional, se arriesgara a dar unas declaraciones como esta. Tan ingenuas, tan torpes, que no hay otro término para definir una situación como esta, estas declaraciones de Paliza, llamaba a mí particularmente, me llamaba a la reflexión. ¿Paliza tiene la capacidad de cometer esta torpeza, esta estupidez política? No lo creo, no lo creo. Esto más bien a mí me parece que responde a una estrategia de comunicación política. Si en lo más básico de la comunicación usted tumba una orilla con otra, yo me he dado cuenta que el PRM y el gobierno están haciendo la estrategia de capitalizar el desastre. Ante una situación incómoda que se presenta, ellos aprovechan para dar la explicación introduciendo otras informaciones u otras publicidades de noticias del gobierno que no habrían sido bien aceptadas de simplemente salir a la luz pública. Y para muestra un botón, ustedes vieron cómo salieron unas supuestas informaciones de unas casas de acogida que se estaban haciendo en Barahona para refugiados haitianos y ya salió el gobierno a desmentir eso, es una fake news, quieren hacer daño al gobierno. Bueno, entonces ahí mismo aprovechan y explican, bueno, lo que pasa es que no lo habíamos anunciado, dice Robertico Salcedo, porque la prohibición electoral no nos lo permite. Sin embargo, están listas ya, son más de 50, para más de 50 familias, que las vamos a entregar automáticamente, pasen las elecciones. ¿Qué hizo automáticamente? Promovió esa obra que no podía hacerlo en momento electoral, pero él no lo sacó como una promoción para no darle la favorabilidad a la oposición de que empezaran a atacar. Se están promoviendo proyectos que la ley prohíbe. No, no, él está dando una respuesta, ¿verdad? Para esclarecer una fake news. Entonces, eso yo lo llamo la capitalización del desastre. Y es una estrategia muy básica y muy efectiva. Ahora bien, con Paliza, aquí él tiene la encomienda, está combinado, diría yo, a resolver su lío, su desastre. ¿Y por qué yo digo que es su lío y su desastre? Porque Paliza es el presidente del PRM. Y cuando un partido se va a una contienda electoral, la institución tiene que definir en qué consiste, en qué forma, en qué metodología se van a elegir los candidatos, tiene que depurar a los candidatos, preparar los perfiles, armar estrategias conjuntas y tal. Entonces, entre los filtros que se hacen para los candidatos, y aquí vamos a entrar directamente al tema de Miguel Gutiérrez, está la comprobación de antecedentes. Y el hecho de que Miguel Gutiérrez pudiera inscribirse en el 2019 en el PRM con muchos requisitos, todo eso pasó por el sedazo del filtro que tuviera el partido, en este caso que dirigía el propio Ignacio Paliza. Y si se pudo inscribir Miguel Gutiérrez en el PRM, quien tiene toda la responsabilidad de eso, aparte de la institucionalidad que es el PRM, es el presidente del partido, Paliza, que evidentemente en su momento le permitió la inscripción porque le convenía a su fin a la estrategia del momento. Ahora, cuando explota eso, que lejos de que se perjudique al partido, pudiera poner de alguna manera en riesgo la reelección presidencial, el presidente lo que le dice a Paliza, mira, resuelve tu lío, que es entrada a la ley de tú. Entonces, Paliza comete varios errores, pifias. Señores, cuando usted decide mentir deliberadamente, usted como político, ¿no?, y a todos los medios de comunicación, tiene que tener cuidado de la forma quizás por lo menos en la que va a mentir, porque la gente lo que estira, lo que espera del político tradicional dominicano, es que va mintiendo o cambiando de idea a lo que ellos se defienden. Bueno, yo no estoy mintiendo, yo cambié de idea hoy. Ahora, cuando dice una cosa tajantemente y luego se demuestra, se evidencia que eso no es así, aun por minúsculo o lo que sea, usted mintió. Y si usted mintió en algo tan pequeño, tan minúsculo, tan simple, ¿en qué más me está mintiendo? Y digo esto porque Paliza, en una entrevista que dieron recientemente, defendiéndose y defendiendo al PRM del escándalo de Miguel Gutiérrez, señaló enfáticamente que el PRM no recibió un solo peso de manos de Miguel Gutiérrez. Yo quiero mostrarle a ustedes esta imagen. Esta imagen que ustedes ven ahí no es más que un recibo, un recibo de un depósito, de una transacción, en este caso un depósito directo, a las cuentas del Partido Revolucionario Moderno, de quién, según el recibo, evidentemente, que se ha filtrado, que habrían que comprobar la veracidad de esto, si no es un invento, el número de transacción, el código, la fecha, la hora, todos esos registros están en el Banco de Reservas. ¿De cuánto? De 50 mil pesos en el fecha de 2019 para la inscripción de la candidatura de Miguel Gutiérrez. Lo que quiero decir de esto es que si algo tiene razón Paliza es en que el PRM no recibió un peso de Miguel Gutiérrez, ¿no? Recibió 50 mil. 50 mil pesos para la inscripción. Esos 50 mil pesos están tan sucios como todo el dinero que él gastó en la circunscripción número uno para ser diputado del PRM y todo el dinero que él gastó para cumplir la promesa que él mismo dijo que le había hecho el presidente de la República, Luis Abinader, de que él se encargaba de la victoria de la candidatura presidencial en la circunscripción uno de Santiago, valga la redundancia. Entonces, ¿qué yo digo aquí? Paliza sabe que él se inscribió. Paliza sabe que a cada candidato a diputado que se inscribió en el PRM se le solicitó como requisito un pago de 50 mil pesos. Y si Gutiérrez se inscribió y hasta ganó la candidatura él pagó esos 50 mil pesos al PRM. O sea, usted no puede alegar ignorancia. Usted deliberadamente mintió. Dijo, no, no recibimos ni un peso de Gutiérrez. Nunca hemos recibido un peso como partido. Lo que le hayan atado políticamente, electoralmente, que eso no se puede comprobar a menos que aparezcan testigos o fotografías o videos que dice Miguel que tiene de todo el mundo recibiendo. ¿Verdad? Eso queda dentro de la especulación, de las suposiciones, del convencimiento particular, porque aquí no vamos a ser tontos, a sernos los tontos. Todos saben lo que implica que un dirigente político, un candidato político o un empresario asuma la responsabilidad de hacer ganar a un partido o a un candidato en una demarcación. Asumir la responsabilidad no es salir a tocar puertas solamente. Es la logística que se va a gastar. Y la logística es dinero. Como usted quiera emplearlo, si usted lo va a gastar en combustible para ir a llevar gente, no para comprar votos, si lo va a utilizar para comprar votos, si lo va a utilizar para comprar hojas de zinc, para, con el populismo, ayudar a las personas que lo necesitan para que voten por usted, como sea que usted vaya a utilizar el dinero, se utiliza dinero en una candidatura para ganar. Y mucho más en una candidatura presidencial. Eso está claro ahí. No hay que mostrarme una evidencia, ni a mí ni a nadie, de que se gasta dinero en eso. Ahora bien, aquí queda claro y es evidente, independientemente de que este recibo quieran cuestionar ahorita la veracidad o no de él, no hay que enseñármelo, pero si a todo el mundo se le cobró 50 mil pesos para que se inscribiera diputado por el Partido Revolucionario Moderno, no es verdad que exceptuaron a Miguel Gutiérrez y que no, usted no lo pague porque usted tiene su cosita y nosotros sabemos y se explota después, queremos estar cubiertos, no, de que usted no paga esos 50 mil pesos, no, Padre se lo sabía y deliberadamente dijo esa mentira a los medios de comunicación nacional. Comete ese error, dice esa mentira y usted dirá, bueno, esto es muy simple y le van a buscar la quinta pata, la cuña para el proyecto que comparto con compañeros, Maracayo, Edwin, el Charro, Balladero, etcétera, y decir, no, él quiso hacer referencia a que el partido no recibió grandes sumas de dinero de parte de Gutiérrez para invertirlo en las campañas de manera oficial y por eso no tenemos pecado, no tenemos por qué preocuparnos. Usted le puede quitar esa quinta pata por ahí. Lo cierto es que en términos pragmáticos, en términos de evidencia, en términos demostrativos, técnicos, hacia un caso, usted presenta un recibo y busca el histórico en el Banco de Reservas y efectivamente el PRM recibió 50 mil pesos de mano de Gutiérrez para inscribir su candidatura, ya recibió dinero. Esto tiene que manejarse. Si París hubiese dicho no, con la salvedad del monto pírrico de 50 mil pesos para inscribirse a un candidato en Santiago que es un prerequisito, eso no, ni siquiera se considera un abono electoral para llevar una candidatura, sino como un requisito de compromiso de que el que se va a inscribir sí va a gastar dinero para ganar su candidatura o si va a ser una candidatura de verdad irresponsable. Nosotros no hemos recibido más dinero de parte de Mel Gutiérrez. Si dice eso, entonces yo le creo. O sea, o por lo menos le doy el beneficio de la duda. Bueno, fue sincero. Parezaba diciendo que salvo los 50 mil pesos que evidentemente recibió para inscribirlo, no ha recibido ni un chele más. Por lo menos ahí él pudiera estar jugando, ¿no? Con la información o con el contexto en que se habla de la inversión económica para una candidatura o para un partido político. Ahora bien, con la candidatura presidencial, con la candidatura presidencial de Luis Abinader, no de 2020, la de ahora, 2024, Paliza tiene el gran problema y el hándicap arriba de que él carga con ese peso por ser el presidente del partido desde ese entonces hasta ahora, pero ahora tiene la responsabilidad encima de que es el jefe de campaña. Y el presidente de la república dice, bueno, yo no puedo venir a manejar ese tema, a que la gente mire para donde mí para empezar a cuestionarme con relación a Miguel Gutiérrez, ese lío hay que resolverlo institucionalmente, Paliza resuelve ese lío. Y más tú que recibiste la documentación y la aprobaste de Miguel Gutiérrez, más tú como representante principal del PRM institucionalmente recibiste ese dinero de Miguel Gutiérrez, ¿verdad? Resuelve ese lío. Y se despacha Paliza diciendo, no, que no ha recibido un peso. Bárbaro, Paliza. Así no me ayuda. Entonces, a menos que esa mentirilla, esa mentirita blanca, esa mentirita pequeña en comparación con otras situaciones sea una estrategia para que esté pasando lo que está pasando ahora. Se está cuestionando eso, se están cuestionando los recursos de la Junta, tal, 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 para tumbar el tema, los temas más importantes. Pero esta mentira de Paliza, en lugar de alejar el tema de Miguel Gutiérrez, lo que de alguna forma lo trae por los pelos. Y esa parte, Paliza no la pensó. Quizás esa pregunta no le combinó a Paliza. Él no la tenía en su radar para acomodativamente dar una respuesta más concisa. Él sí tenía, por ejemplo, preparado la respuesta de que, ¿qué usted piensa? No, eso está mal, a todo lo que se debíe, de las cosas bien hechas, el partido lo rechaza y que asuma su responsabilidad. Eso es una moletilla, tiene un escrito. Así mismo está saltando el PLD también con eso. Y la fuerza del pueblo, cualquier político que le pregunte eso, institucionalmente, le puede dar esa respuesta muy políticamente correcta. Ahora bien, el hecho de que el presidente del partido, jefe de campaña, que recibió la documentación de Gutiérrez, que recibió los recursos de Gutiérrez para la inscripción de su candidatura, hoy, mienta al respecto, siendo el jefe de campaña del presidente de la república, lo que me dice es que ahí sí fue un error. Esa respuesta no fue estratégica. Las otras sí. Hay que tapar la noticia de Gutiérrez con el tema de los recursos de la Junta para los partidos políticos, pero esto trae por los pelos otra vez a Miguel Gutiérrez y Paliza entonces está en la candelada y está combinado por el presidente de la república de resolver ese lío. Ya tú fuiste con la aceptación, tenemos el lío arriba, ok, nos convino en ese momento para la campaña, perfecto, saben que ustedes, yo les expliqué que Miguel Gutiérrez fue protegido hasta el final, ahora bien, tenemos que tomar la noticia, vamos a utilizar la estrategia de los recursos de la Junta y tal, que el gobierno que lo acepte para que se hace la noticia, entonces viene Paliza y se despacha con que no recibió un peso de Miguel Gutiérrez, el debió va a ir eso, ahora metió la pata, tiene que resolverlo, tiene esa encomienda, esa orden y tiene y está en aprietos Paliza ahora con relación a ese tema, entonces Miguel Gutiérrez ustedes creen que no lo sabe, lo sabe, porque si Miguel Gutiérrez dice que tiene grabaciones de todo el que recibió, principalmente en un partido político que tiene una estrategia para toda una zona del Cibao donde él era candidato a la circunstancia de 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 la circunstancia ustedes creen que en algún momento el partido directa o indirectamente a través de Paliza no recibió recursos para el Cibao lo dejaré a su criterio pero todo eso que está pasando Miguel Gutiérrez lo sabe él lo sabe lo está utilizando como una herramienta de presión para poder salirse de abajo de la patana en la que está metido porque él esperaba los famosos 5 y 5 5 años recluidos y 5 años libertad condicional pero al subirse a los 16 y le duplicaron la cantidad de años tras las rejas y solamente quizá posiblemente 6 condicional entonces ahora él tiene la necesidad de aportar más de delatar más de lo que ya había dicho en ese momento ya ante la corte en la Florida vamos a tener más información de Miguel Gutiérrez aunque el gobierno no quiera que se diludan o se sociabilicen aquí en la República Dominicana recuerden suscribirse darle me gusta a mi contenido para seguir creciendo sobre todo active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue lo más pronto posible automáticamente de yo no público de yo no público no público que se licita